Hola, ¿cómo están amigos? Esta sección se llama... ¿Qué huevos? ¿Cómo hacerle pa' ver a mi chata? Quiero ver este 14 de febrero. ¿Qué onda, carnal? ¡Le hazme el paro, hombre! ¡No sos gacho! Hoy por mí, mañana por ti, carnal. ¿Por? Bueno, yo estaba acá. Yo bueno, ¿cómo le haré? ¿Quién me podrá ayudar? No sé. ¿Creen que yo aguantaría algo que no? Pues no. ¿Qué onda, compito, Pancho? ¡Échame la mano, carnal! ¡Por favor, carnal! Sí, nada, hombre, carnal. ¡No, otra vez! ¿Ahora cómo me ayudará? No sé. ¿Quieres pasar el 14 de febrero con tu novia, pero tu esposa no te deja? Oferta especial por San Valentín. Precio, $3,500 pesos. Pues por $3,500, ¡se las valen! ¡Ahí te voy, mi chato, y a disfrutar este 14 de febrero! Servicio. Te arrestamos frente a tu esposa el 13 y te regresamos el 15 de febrero. Incluye botella de champán, hotel 3 estrellas, cama king size, guardería para la venda y la novia, constancia de detención. Llegamos con uniforme y patrulla. Si es necesario, te damos unos madrazos. En ese momento yo dije, no, brother, ¡ahí muere! No pierdas esta oportunidad. ¡Aprovechala! Que sí me quedo pensando, ¿no? ¡Disfrutar este 14 de febrero! ¡Feliz día de San Valentín! ¡Ahí nos vemos! ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, adelante, sírvete y que te sirva, je, 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 te doy mi ven. Yo soy el Pitaya, el Pitaya soy, el super Pitaya, el Pitaya soy. Yo soy el Pitaya, y el Pitaya soy. Hola, ¿cómo están amigos? Esta sección se llama ¿Qué huevos? ¿En serio? ¿Qué bárbaros? ¿Dónde está mi muñecazo? ¡Hijazo de mi vida! ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Pues sí, pero yo no me perdonaría que por mi culpa sufriera un rasguño, el rostro más perfecto de este planeta Y recuerden, si hacen esto, lo único que se llevarán será el mejor chingazo de su vida ¡Suscríbete al canal!